Fue una audiencia de apelación a la prisión preventiva o la medida de máxima que le decimos los abogados y también al rechazo de medidas alternativas que contamos, por supuesto, con el Código Procesal Penal de Santa Fe, alternativas a la prisión preventiva. En ese marco, la defensa de los imputados de la causa, que recordemos son tres imputados, está Hugo Pérez, está Mario Pérez y está María Rosa Aguirre. Bueno, plantearon esta apelación que es en el marco de dos o tres pedidos puntuales que hicieron como agravio a la sentencia de primera instancia que fue dictada por el doctor Silva. Este planteo, la defensa aduce que han sido agraviados por dos requisitos que tiene el otorgamiento de la prisión preventiva, que en principio es el entorpecimiento probatorio y el peligro de fuga, diciendo, por supuesto, que ellos tenían arraigo familiar y laboral y que esas circunstancias no se daban en la realidad. Por supuesto que la Fiscalía, a la cual nosotros adherimos también, planteó, aparte de argumentar, el peligro de fuga apoyado por la tipificación penal y las penas de expectativa, visualizó y también habló, argumentó con algunas entrevistas y testimonios de gente ligada, por supuesto, a Mónica Aquino y allegada a la familia y por eso planteó que la medida de máxima siga en pie o sea confirmada por la Cámara. La fiscal, hace 15 días, cuando estuvo con el fiscal Nessier, brindaron una conferencia de prensa y dijeron que para ellos, los que están hoy imputados, son los culpables de desaparición de Mónica Aquino y que tienen participación algunos allegados a ellos. Esa es una afirmación que hizo la Fiscalía, que es la que tiene la dirección de la investigación penal preparatoria. Entendemos que tiene algún dato, pero todavía no tendrían los elementos de convicción para avanzar en este tipo de, digamos, de que se dé a conocer esos datos.